El equipo de Noticiero Benevisión continúa siendo galardonado por su labor informativa, equilibrada e imparcial. Nuestro corresponsal en Delta Amacuro, Ángel Marcano, recibió un reconocimiento por parte del Comando de la Guardia Nacional a propósito de la conmemoración de su aniversario número 78. El Comando de Zona Número 61 de la Guardia Nacional Bolivariana, en la tarde de hoy, hicimos un acto de reconocimiento a todas las autoridades, personal militar y civil de nuestra institución, que siempre nos ha apoyado de manera irrestricta. Dentro de estas personalidades tenemos acá el amigo Ángel Marcano, corresponsal de Benevisión, quien siempre nos ha apoyado, quien con su profesionalismo, su dedicación, su continuo trabajo, hace resaltar las actividades que hace nuestra institución y de la colectividad en general acá del estado de Delta Amacuro. Agradecer a Dios por estos reconocimientos que hemos recibido durante este año 2015. En segundo lugar, a todo el equipo de Noticiero Benevisión, que día a día mantiene informado y llega hasta lo más profundo de la selva del Taika. En tercer lugar, a todo ese maravilloso equipo de Tucupita Televisión, que día a día recorremos y caminamos y buscamos la noticia en cualquier parte de nuestro estado. El reconocimiento nos compromete a seguir informándolos con profesionalismo y equilibrio. Felicidades.